Ay, che, tu viejo novio, qué papelón, parecemos dos adolescentes, Andrés. Somos dos adolescentes. No, no somos dos adolescentes. No, más bien, no somos, no, no, no somos, pero bueno, quiero decir que yo tengo la misma onda, al menos. La misma energía, todo. ¿Qué vas a tener? La misma energía, callate, ridículo. Solo más. Pásale más. Escuchame una cosa, te quería decir algo. ¿Qué? ¿Ya me ibas a venir a presionar con algo? No, ¿qué presionar? Que yo no presiono a nadie. Te vengo esperando hace 20 años, mirá si te voy a presionar con algo, ¿no? No, me preocupa lo del viaje de Martín, ¿viste? Está bien. Seguramente que te estoy hablando. Sí, a mí también me preocupa, pero es algo que está verde todavía, ¿sí? Y de última, pensemos una cosa, si él quiere hacer ese viaje, va a ser un aprendizaje fuerte para él. Sí, no, yo te digo porque hay aprendizaje, viste, menos caretas, ¿entendés? O sea, esto como de ir a la University, viste, medio una careteada, o sea, ¿qué onda? Nada, nada más no lo veo al pibe muy preparado como para estar tanto tiempo fuera de su lugar, ¿entendés? Te preocupás por él, en serio. Y obvio, ¿cómo no me voy a preocupar si es lo más el chabocito? Bueno, yo lo más. Sí, no, vos también. No, vos primero y él después. Maquito. Ah, en serio. No, lo único que te pido, María Laura, en serio, es que me tengas un poco al tanto, ¿viste? ¿Entendés lo que te digo? Ok. Si Martín decide verdaderamente hacer algo, se te va a comunicar. Ah. Quédate tranquilo, todo lo que suceda se te va a comunicar. A consultar de alguna manera. Sí, no, yo confío en vos, si vos sos lo más. Yo también confío en vos. Si vos sos lo más, yo confío en vos. Hola, Lía. Perdón, perdón otra vez. Todo bien, todo bien, todo bien. Ya me estaba, justo me estaba yendo. Bueno. Bueno, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, Andrés. Chao, chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Bueno, fíjate, chú, chú, que sí.